Y que suena esta chicao como Fernando y somos los patrones Yo solito logré salir adelante, batallando y sin que nadie me respalde Cuando lograste ser alguien en la vida, no falta quien quiera verte en la caída En las tierras de Antapone yo radico, a mi gente yo la judio y no critico Porque nada ha sido fácil en la vida, se batalla pues es dura la subida Nunca he negado que vengo de abajo, orgulloso les platico soy de rancho Cuanto extraño mi tierra que es Zacatecas, y disfrutar de la banda en las ferias En mi chamba tengo mucha experiencia, con mi primo él es mi mano derecha A pesar de que aún estoy chavalo, voy pa' arriba subiendo como de rayo Reservado y muy sencillo así soy, a mis compas la mano les rindo yo Siempre le agradezco a mis sanjuditas, por lo bueno y donde estamos ahorita Y arriba al rancho la capilla abierta Que mi padre yo valoro sus consejos, que a mi madre enviaran yo como la quiero La humildad es algo que me identifican, y que nada le falte a mi familia Salí adelante cumpliendo mis metas, soy Fernando y yo soy de Zacatecas En mi carro deportivo me verán, huye en chinga por todita la ciudad De mi apellido varo orgulloso, en mi familia no hay ningún mañoso Nunca nos sale faltar en el camino, envidiosos que se sientan ofendidos Que me toquen los patrones mis corridos, que ando bien alegre yo con mis amigos Que redondeza tú va bien machín, va pa' largo nos vamos a divertir Un saludo pa' mis compas se los dejo, he jalado yo siempre estiro parejo Visteándonos una Don Julio setenta, rumbo al rancho ya vamos en carretera Gracias por ver el video